¿Tienes tu trabajo, George? No ¿Por qué no? Estaba deprimido ¿Ah, sí? ¿Y por qué? Porque descubrí que voy a morir algún día Todos vamos a morir un día, George No creo que sea una excusa razonable para no hacer tu ejercicio de trigonometría Traté de hacerlo, solo que me dolía la conciencia de mi mortalidad Y todo me parecía insignificante Incluido el trabajo, por desgracia Quiero que vayas a la oficina del director y le busques significado al trabajo Y tráemelo completo al final del periodo ¿Alguien tiene alguna idea sobre qué elementos de la novela la hacen parte del movimiento romántico? ¿Alguien? ¿George? ¿George? ¿Sí? Pregunté a qué conclusión llegaste en el ejercicio que hacemos Perdón, ¿sobre qué hablamos? ¿Sobre qué elementos de la novela indican que es parte del movimiento romántico? ¿De qué novela? El alcalde de Casterbridge Pero obviamente no la leíste No, sí me gustó Ajá, sí, claro ¿Alguien más? Mi parte favorita del libro es cómo describe el pueblo desde la perspectiva de una abeja Viajando de un lado del pueblo al otro Es muy visual Y creo que lo que Hardy hizo fue Alinear su punto de vista, no con el de Dios, sino con el de un insecto La criatura más humilde de la naturaleza Lo cual es muy romántico ¿Ese será tu trabajo final, George? ¿George? ¿Qué carajos haces? Un dibujo ¿Estás bosquejando tu tema, mierdita? Sí Todavía no tengo un tema, Harris ¿Por qué rayos no? No lo sé George Vas a tener que buscar ahí adentro Para que desarrolles el talento que tienes Empieza a usar ese cerebro Para expresar ese hermoso corazón que tienes Descubre lo que tienes que decir Y dilo Harris Sí No tengo nada que decir ¡Pues encuentra algo! No tengo nada que decir No saco de mento ¡Pues no te että esto!